Efectivamente, el COE Nacional dispuso que se retorne en las instituciones de educación superior con el 100% de los aforos a partir de este lunes. Sin embargo, algunas universidades han decidido mantener sus propios protocolos. Nosotros hemos desarrollado la información en el siguiente reportaje. Veamos. Así lucen los exteriores de la Universidad Central en el centro norte de Quito. Pese a que el COE Nacional dispuso que desde este lunes las instituciones de educación superior retornen con el 100% del aforo a clases presenciales, son muy pocos los alumnos que asistieron. Su rector, Fernando Sempertegui, explica que durante lo que falta de este semestre se mantendrá el protocolo que tenían previsto. La Universidad Central mantendrá la actividad virtual, sobre todo para las disertaciones teóricas y para trabajos que están programados en el aula virtual. Sin embargo, ya está programado el retorno de los jóvenes que tienen que realizar trabajos de campo, actividades de laboratorio y actividades en servicios de salud. Dice además que de los 50 mil alumnos que estudian en la Universidad Central, el 30% vive en provincia y que por ello no se puede tomar decisiones con tan poco tiempo de anticipación. Tienen que buscar un lugar para vivir, la sostenibilidad familiar también es un poquito complicada. En universidades particulares como la UTE tampoco se acatará a la disposición del COE. No es conveniente también en este sentido de acoplarnos cuando nos están faltando dos semanas para terminación o tres semanas en algunas carreras para terminación del periodo académico. En la Universidad Católica continuarán en clases virtuales hasta el 4 de marzo. Las clases presenciales con aforo del 100% arrancarán el 7 de marzo cuando empiece el nuevo semestre. De igual forma ocurrirá en la Universidad de las Américas en donde por ahora están de vacaciones. Aldo Mayno, ex subsecretario de Educación Superior, señala que si bien el retorno presencial es positivo, hay que hacerlo de forma ordenada y segura. También cree que será un desafío de las universidades evaluar los conocimientos que han adquirido los estudiantes durante dos años de virtualidad. Cada institución de Educación Superior en donde puede retomar, puede evaluar el proceso de aprendizaje, los logros de aprendizaje de todos sus estudiantes y puede replantearlos en un muy corto tiempo. Ya hemos armado el protocolo para evaluar los impactos de esta modalidad en los procesos cognitivos. Si hay que corregir ciertas deficiencias, haremos un plan adecuado para poderlo resolver en los futuros semestres. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Por su parte, el COE Nacional también ha pedido a todas las autoridades de las instituciones superiores que mantengan los protocolos de bioseguridad, sobre todo el uso permanente por ahora de la mascarilla. Por su parte, el COE Nacional también ha pedido a todas las autoridades de la mascarilla.